Ves vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Sin ver a los abogados Baja de tus pedestales Quítate la venda y mira Cuánta mentira A partir de este momento Comienza Testimonios Judiciales Junto a Marcelo Orlando Aficial este programa Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los Minions llegaron a las estaciones Action Energy Con cada compra que haces Más 1500 pesos Llévate uno de los 5 juguetes coleccionables Desde Minions 2 Nace un villano Vení y llévate el tuyo Vení a Action Energy Promocionalidad Las estaciones Action Adheridas del 28 de junio de 2022 Hasta el 21 de agosto de 2022 Vuestra votar stock de 490 mil unidades De lo que sucede Primero consultar ProcesisCondicionesEnActionEnercy.com Dos de la mañana Un minuto ¿Qué tal? Muy buenos días Domingo 24 de julio del 2022 Una mañana de invierno Con mucha neblina En la ciudad de Buenos Aires 14 grados 6 La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires El cielo totalmente invisible Por niebla Y nosotros comenzamos Una nueva emisión De testimonios judiciales Aquí en Ecomedios En el 1220 de Sudial Vamos a hacer testimonios judiciales Como siempre En la operación técnica El señor Gerardo Subirana En la edición de testimonios judiciales Javier Martínez Tendremos la columna judicial De Sergio Farella Fundamentalmente Con el juicio Que se sigue A pesar de la feria judicial De invierno A Nicolás Pachelo Por el caso El tercer Caso El tercer juicio oral Por el tema De la muerte De Marta García Belsunce Además de esto Comentaremos Algunos de los tantos Temas judiciales Que ocurrieron En los últimos días Como lo hacemos habitualmente Y daremos Algunos adelantos De los que están previstos A partir De mañana Lunes En este cuarto Domingo De julio Tendríamos que comenzar Diciendo que Se le viene La noche A Cristina Elisa Fernández Se le acaban Los tiempos Procesales Y se vienen Momentos de definiciones Y ella Lo sabe Intentó Cambios Para Lograr Que determinados jueces Sean separados Los que la investigaban Pero no logró Mucha aceptación Y bueno No logró Ni mejorar Su situación Procesal Ni tampoco Apartar O cuestionar A los ministros De la Corte Suprema De Justicia De la Nación El nuevo Relato Por ahora Es que se viene La proscripción De Cristina Fernández Esto ya lo dijo El ministro de Justicia Martín Soria También lo dijo El ex ministro De la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni Lo cierto Y lo concreto Es que hay pruebas Contundentes Que la incriminan Y que la pueden Condenar Con varios años De prisión Como jefa De una banda De delincuentes Como jefa De una asociación Ilícita En este juicio Que se le sigue Por la causa Vialidad Concretamente Por el direccionamiento De la obra Pública En favor De Lázaro Báez A cambio De qué A cambio De retornos Por todo esto Me imagino Que fue El famoso Video Que dio a conocer En los últimos días Cristina Fernández Se volvió A atacar A los integrantes Del máximo Tribunal de Justicia De nuestro país El nuevo relato Es ese Que se viene El tema De la proscripción Concretamente Cristina Elisa Fernández Necesita Desmembrar A la Corte Suprema De Justicia De la Nación Que es la única Carta Que le queda ¿Podrán Ampliar A 25 Miembros Para que la Corte Actual Quede Desdibujada? Bueno Esto lo veremos Por el momento En el Senado Nacional No lo lograron También vamos a hablar Del pedido Formal Del Ministerio De Relaciones Exteriores De Irán Y también Funcionarios Venezolanos Para que la justicia Argentina Permita La vuelta De toda De toda La tripulación Son 19 Integrantes De la tripulación Y del avión Que están retenidos En esa isa Hay mucho Descontento Con la investigación Llevada a cabo Por el juez federal De Lomas de Zamora El doctor Federico Villenas Y por la fiscal Y Cardona El abogado De los E imputados Cuestionó Severamente La investigación Judicial A la que Calificó Como una Expedición De pesca Y reclamó Ante El juez Villena Que se levante La prohibición De salida Del país De todos Los imputados A pesar De la feria Judicial De invierno Continúa Como recién Decía El juicio Oral Para tratar De esclarecer El homicidio De María Marta García Belsunzi Esto ocurrió En el country El Carmel Hace ya 20 años Están sentados En el banquillo De los acusados Nicolás Pachelo Y dos Empleados De seguridad De ese country También En el terreno Político Hay que decir Que Finalmente La cámara Federal Delegó Delegó O mejor dicho Unificó Todas las causas De los piqueteros Fundamentalmente Contra el pueblo Obrero Por supuesta Coacción O por supuestas Amenazas Con planes sociales Para los beneficiarios El juzgado federal De la doctora María Eugenia Capuchete Recordemos Que El partido Obrero Se Estaba quedando Con el 2% De los planes sociales Que reciben Algunos De sus militantes Esto es lo que Está investigando La jueza federal Y también Una jueza federal De San Martín El otro tema Es el tema De la inseguridad Y que se sigue Agravando La inseguridad Fundamentalmente En el conurbano Bonaerense También Hubo incidentes El otro día Con En el club En la sede Central Del club Independiente Hubo varios heridos Heridos policías Y heridos De simpatizantes De independiente La fiscal De Avellaneda De la UFI De Avellaneda Pidió Al juez De garantías Que 48 personas Que fueron Indagadas Continúen Detenidos Una sola persona Logró la libertad Que era una chica Que estaba embarazada El resto Por el momento Continúan Detenidos Y hablábamos De la inseguridad Se tuvo que suspender El partido Porque La provincia De Buenos Aires Parece que no puede Garantizar La seguridad De un partido Hoy El partido Que tenían Que ayer Tenían que disputar Independiente Y Atlético Tucumán Se va a desarrollar En un ratito más A las 11 de la mañana En el monumental Tal de Vicente López En la cancha De Platense Que como hoy Platense Juega De visitante Ante Tigre Al mediodía Bueno Presta la cancha Para que Juegue Independiente Con Atlético Con Atlético Tucumán Obviamente No habrá Personas Y habrá Un gran operativo Para evitar Que los Simpatizantes De Independiente Lleguen A la cancha De Platense Ubicada Sobre la General Paz Recién comentábamos Que se acortan Los plazos En los juicios Que se le siguen A la vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández Pero siguen Los embates Del poder político A los funcionarios Judiciales Ahora Dirigidos Fundamentalmente A los miembros Del máximo tribunal De justicia De nuestro país La dupla presidencial De los Fernández Tanto el presidente Como Cristina Cuestionaron seriamente Duramente A la Corte Suprema Cristina está Como imponiendo Un nuevo relato Habla Sobre Su persecución Judicial Dice que Los jueces Las condenan De antemano Que las sentencias Ya están firmadas Desde hace Más o menos Cuatro meses Este Bueno Claro Es una causa En donde ella Está acusada De asociación Ilícita Ser la jefa De una Asociación Ilícita Y que si fuese Condenada La pena Sería Importante Bueno Ustedes saben Que la intención En el Senado Fracasó Se frustró Y por el momento Avanzan entonces Con los Cuestionamientos Mediáticos Intentan Deslegitimar A la justicia Para cuestionar Las decisiones O sentencias Judiciales Vamos a hablar Justamente Con el Presidente De la asociación De magistrados De la justicia Nacional Vamos a hablar Con un juez Civil de la nación Vamos a hablar Con el doctor Marcelo Gallo Tagli Que cada vez Que lo hemos convocado Gentilmente Nos atiende Doctor Buen día Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo le va? Bien Buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien Gracias por atendernos A pesar ¿Usted está de feria O está trabajando? Ambas cosas Estoy de feria Pero con muchísimo trabajo Claro Claro Y cuéntenos Doctor A ver Yo sé Que ustedes O por lo menos Tengo entendido He charlado Con fiscales Que han hablado Con determinados Magistrados Con integrantes De la asociación De magistrados Y todos Han salido A defender Justamente La postura Del poder judicial En contra De este embate Por parte Del poder político A la corte Si Lo hemos manifestado En el comunicado Son varias Apreciaciones Primero Que no es algo Que nos sorprende Porque es La conducta Que se viene observando Desde hace muchísimos años En cuanto Al ataque Contra el poder judicial Violarse la independencia Del poder judicial Violar la división De poderes Pero A pesar De que no sea Sorpresivo Y novedoso No nos deja De generar Igual mucha Preocupación Por el Crecimiento De la embestida Y porque Da muchísima tristeza Ver este tipo De situaciones Donde los tres Poderes del Estado Deberíamos estar Trabajando Responsablemente Frente a los graves Problemas que tiene El país Y estamos discutiendo Cuestiones Muy puntuales Que no No hacen Al verdadero interés Del ciudadano De a pie Que está preocupado Realmente Por otras cosas No es porque No sea importante Que la justicia Funcione bien Sin duda Que lo es Pero A pesar Del legítimo Derecho Que tiene Cualquier imputado Al ser De uso Del ejercicio De su Derecho De defensa En los procesos En los que Es investigado No podemos Y desde ahí Es que pedimos La prudencia Perder de vista El impacto Que genera Cuando el Interlocutor Es una persona Como en este caso La vicepresidenta De la nación Si Y el presidente Mismo Que salió A respaldarla Ahora Usted sabe Posteriormente Doctor Yo charlaba Con Algún que otro Magistrado De Comodoro Pi Y me dijeron Algo que a mí Me preocupó Porque dicen El poder político Me dieron nombres Y apellidos Digamos Pero es como Que está Generando Un alzamiento Contra el poder Judicial ¿Ustedes lo ven Así en la asociación De magistrados? Y en parte Lo vemos también Así nosotros Porque Esas manifestaciones Que se han generado En ese video No dejan De intentar Generar Un estado De situación Feo Grave Pero contiene Un sinnúmero De errores Falacias Porque Se hacen Muchísimas afirmaciones Que más allá De no pasar De lo discursivo No tienen respaldo Esas afirmaciones Muchas de ellas Sin una investigación Muy profunda Se advierte En la falsedad De esas investigaciones Por citar algunos Tres o cuatro casos Por no extendernos Porque creo que Cada una de las manifestaciones Tienen respuesta Pero Se habla de la protección A Brugli Bertuzzi Por parte del presidente De la corte Y el consejo De la magistratura Y si rastreamos Un poquito De los fallos De la corte De hace un poco Más de un año Se había planteado Por integrantes Del oficialismo Que se dejara Sin efecto El traslado De estos dos magistrados Y la corte Hizo lugar Ese planteo Diciendo que el traslado Era incorrecto Y que debían volver A sus lugares De origen Entonces mi pregunta es ¿Dónde está la protección? Entonces Esa desinformación De la gente Donde se hace Una argumentación Pero los hechos Demuestran En la situación opuesta Es una desinformación Que genera Incomprensión En la gente En cuanto Escucha una campana Escucha la otra Y la que yo estoy sosteniendo Está basada En los hechos Como el que acabo De mencionar Mencionan Y cuestionan La designación De los ministros Rosati y Rosencrantz Por decreto De necesidad De urgencia Lo cual Es parcialmente Cierto ¿Por qué parcialmente Cierto? Porque inicialmente Es cierto Que hubo un decreto De necesidad De urgencia Proponiendo Esta designación Designación Que fue cuestionada Por varios organismos Entre ellos La Secretaría de Magistrados ¿Por qué no era El medio idóneo Para designar Dos ministros De la corte Y nos faltaban Menos de dos meses Para la apertura De las sesiones Ordinarias del congreso Para poder avanzar Con la designación De estos magistrados Ese decreto De necesidad De urgencia No llegó a ejecutarse Nunca se llegó A la práctica La designación De los dos ministros Fue por la Vía ordinaria Es cierto Inicialmente existió Pero fueron designados Por la vía correcta A través del congreso Y todo el senado De triunfal Y el acuerdo Para estos ministros De la corte Entonces Hablamos del decreto De necesidad de urgencia Y pasamos por alto Que fueron avalados Por el senado En pleno Cuando fueron designados Entonces Funcionario público Tenemos la obligación De denunciar De denunciar También lo escuché Y yo en eso Quiero hacer Otro ayuda Memoria A esta cuestión Remontémonos Al corralito El corralito Es claramente Un desborde De Una falta De posibilidad De controlar El poder político Situaciones Que generó El poder político Y vinieron A golpear la puerta A la corte Para que lo solucione Y la corte No se corrió De esa responsabilidad A pesar de que No era un tema Que debía resolverse Judicialmente Puesto a trabajar El poder judicial Obviamente Asumió La responsabilidad Y a diferencia De los otros dos poderes No esquivó La responsabilidad La resolvió Pero el problema No lo generó El poder judicial Lo generó El poder político Y cuando se le fue De las manos Vinieron a golpear La puerta a tribunales Para que lo solucionen Los jueces Entonces Son problemas Económicos Como el del corralito Donde se les fue De las manos Al poder político Y buscaron Que otro saque Las papas del fuego Y así el poder judicial Tuvo que hacerse cargo Lo mismo que ahora Entonces No es que los problemas Económicos Los genera El poder judicial Es los problemas Económicos Mal resueltos O encaminados Por el poder que corresponde Cuando se van Las cosas de madre Buscan que otro Asuma Y saque Las papas del fuego La diferencia Es que el poder judicial Nunca se va a correr De su obligación Y de su responsabilidad Y la va a asumir Aun cuando El problema Es claramente político Pero no es El problema económico Generado en la corte Claro Ahora Usted coincide Porque muchos colegas Suyos me han dicho Bueno Por suerte La corte Se puso Los pantalones largos Se puso A trabajar No tiene Cajoneados Determinados expedientes Hicieron hincapié En el último fallo En la causa Vialidad En donde Dijeron Basta De chicanas Procesales Basta De todo tipo De medidas Delatorias Avancemos Con este juicio Oral y público Y que se termine rápido Y me parece Que ese fue Un punto de inflexión En la imagen Que ustedes Los jueces Tenían Del máximo tribunal No sé si tanto Yo creo que Han estado Trabajando Y de hecho Hasta hemos obtenido En lo que a nosotros Se refiere Como señor De magistrados Algún fallo Adverso Que Como corresponde Aún cuando No compartimos La solución Porque opinábamos De una manera Diferente Aceptamos La decisión Del máximo tribunal Y como tal Hay que respetarla Y cumplirla Entonces Ya estaban Desempeñándose En el fallo Que les acabo de decir De Brugli Bertuzzi Donde mandaron A que vuelvan A sus cargos originarios O sea No es que no Estaban ocupándose De los temas Lo que pasa Es que algunos Serían más mediáticos Que otros Y trascendían Y otros Por la repercusión Que tenían No hacía falta Que salgan A los medios A cuestionar Fallos Como los de los Últimos tiempos Que eso sí Que resultaron Contrarios A los intereses Del oficialismo Salieron a cuestionarlo Como la inconstitucionalidad De la ley Que disminuyó El número De integrantes Del consejo De la magistratura Por tener Un fuerte Componente político Que lo sigue teniendo Esta ley De 20 también ¿No? De 20 miembros Sigue teniendo Un alto componente De la política Que no debiera ser así Pero bueno Y sigue siendo magra La representación De los jueces Pero No creo que sea Algo que O se pusieron Los pantalones O ahora empezaron A trabajar Venían trabajando Y había fallos Que no interesó Dar tanta difusión En lo mediático Porque no resultaban Tal vez En esos casos Adversos Al que los Buscaba Pero Pero sí Lo que pasa es que Ahora se han sucedido Una serie de fallos Que Los están tomando De esta manera Que ustedes plantean Pero Esperemos que Podamos seguir En la misma Hacienda Que se está trabajando Porque Y que se respeta La división De poderes Absolutamente Absolutamente Porque Hay una cuestión Que es concreta En esto del respeto A la división De poderes No solo es Absolutamente Inconstitucional No hacerlo Estamos dañando Las tres instituciones Porque ojo Este video Que tanto cuestiona Del poder judicial No solo le hace mal Del poder judicial Le hace mal A los tres poderes Del estado Porque también De quien proviene Esas críticas En la que Escucho en los medios Un montón de Conjeturas De por qué Se han hecho Estas cuestiones Está dañando también La imagen De los otros dos poderes Del estado O sea No nos engañemos O sea No es el poder judicial El que tiene mala imagen Y los otros dos poderes Salen impolutos De este tema Los tres poderes Del estado Tenemos mala imagen La nuestra encima Nos la cargan Con hechos Como este Que se está informando Con afirmaciones Inexactas Incompletas Falsas Pero Yo siempre pongo El mismo ejemplo Al momento De sentarnos A trabajar Cuantas leyes Se han dictado Desde la pandemia Hasta el presente Y el poder judicial Desde la pandemia Hasta acá No dejó de trabajar Ningún día Se dio respuesta A todas las necesidades De los ciudadanos Que fueron planteadas Con las limitaciones Que nos hizo enfrentar La pandemia Pero siempre Se mantuvieron Las puertas abiertas Muchas de las decisiones Del poder judicial Que debían Ejecutarse Fuera del ámbito Del poder judicial Y que en muchos casos Dependían De los otros poderes No podían llevarse a cabo Porque esas oficinas Estaban absolutamente cerradas Ni siquiera con guardias Producto de la pandemia Entonces No podemos Utilizar una vara Diferente Cuando miro El campito De mi vecino Que cuando miro el mío Entonces Tenemos que usar En todos los casos La misma vara Y no es lo que está ocurriendo Con este tipo De manifestaciones Doctor Marcillo Gallo Tagle Juez civil de la nación Presidente De la asociación De magistrados Y funcionarios De la justicia nacional Gracias como siempre Nos atiende En plena feria judicial Le mando un abrazo grande Y hasta cualquier momento Buen domingo Al contrario El agradecido Soy yo Y también Un buen domingo Para ustedes Y gracias Por abrirnos las puertas Permanentemente Gracias Adiós Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Porque soy Un vagabundo Porque soy Un soñador Porque canto Porque río Porque creo En el amor Vivo Vivo solo A mi Manera Ya no Tengo Quien Me Quiera Porque fui Feliz Un día 9 de la mañana Acá el atentado Terrorista Las sedes De la DAIA Y la AMIA Se cumplieron 28 años Del peor Atentado Terrorista Que sufrió En nuestro país 85 muertos Más de 300 heridos Bueno Con el doctor Sebastián Basso Él nos confirmó Que el juez Villena Que lleva Adelante Y que retiene Este avión Con Tripulantes Venezolanos E iraníes Bueno Hubo Vínculos Con Con la Causa AMIA Vamos a hablar Con una persona Que Siguió Y sigue Atentamente Los dos casos El tema Del atentado Terrorista La AMIA Y también El tema De este Avión Retenido Vamos a hablar Con la doctora Marta Narcinchas Con quien hace Bastante tiempo Que no hablábamos Con ella Y hoy Gentilmente Nos atiende Doctora Muy buenos días Marcelo Dando la saluda ¿Cómo le va? Muy buenos días Muy bien Y es cierto Hacía mucho Y los extrañaba Bueno Doctora Pero usted Este Es muy versátil Usted Fue abogada Defensora También Y en estos casos Es abogada Querellante Es abogada Que trata De resguardar Incluso Este La seguridad De todos nosotros De todos los argentinos Cuéntenos Este Por un lado ¿Cómo evalúa? Porque nosotros Hablábamos con el doctor Basso Y le decíamos Bueno Este 28 años Del atentado Terrorista Y Hay un juez Condenado Hay fiscales Condenados Hay un secretario De inteligencia Condenado Este Bueno Hubo un Un presidente Que estuvo Involucrado Como fue Carlos Menem Este Y Sin embargo Todavía Está en Veremos Él nos comentaba Y nos confirmaba Que hay 8 Todavía Siguen Las 8 Alertas Rojas De 7 Iraníes Y un Libanés Que están Vigentes Pero bueno Lo cierto Lo concreto Es que Deambulan Por el mundo Y nadie Los detiene Realmente Hemos logrado Poco éxito Desde el punto De vista De los resultados Sin embargo Creo que La causa Ha hecho Una investigación Lo suficientemente Profunda Sobre todo En las primeras Etapas Y cuando estuvo Alberto Nisman En donde se Pudo contestar Casi Todas las preguntas Que surgen Ante un hecho De tamaña Magnitud Quienes fueron Quienes lo idearon Quienes lo financiaron Por donde ingresaron Quien manejaba El coche Que flotó En la AMIA Todas esas respuestas Están en el legajo Por eso Da tanto enojo Que no se Transmitan En una sentencia Judicial Por eso Nosotros En algún momento Incluso propiciamos Pese a que yo Desde el punto De vista Profesional Desde el punto De vista De las garantías Estoy en contra Del juicio De la ausencia Creo que en causas De esta naturaleza Ante La reticencia De Irán De entregar A las personas Que están señaladas Como autores Estaba bueno Serlo Con su efecto De que se vea La prueba Que se reunió En el expediente Que se vea Que sabemos Quienes fueron No es Un capricho O un problema Geopolítico Que no se hace Señalar a Irán Como responsable Sino que existen Elementos Más que suficientes Para que lo sostengamos Sabemos hasta Cuando se decidió O como se decidió Nos faltarían Algunos temas No sabemos Por qué Porque hay varias Hipótesis De la causa Y el tema Del explosivo Pero si sabemos Que no es Conforme lo dice Según los diarios El informe El nuevo informe De Mozart Y no es así Porque la gran parte Del explosivo De AMIA Fue a Monal Y a Monal Es un fertilizante Que se conseguía Hasta sin facturar En cualquier lugar En donde vendieran Insumos para la agricultura Con lo que No tiene ningún sentido Que los hayan ingresado Por contrabando En botellas de shampoo O en chocolate Es decir Ni por la cantidad Ni por la falta De necesidad De correr esos riesgos Yo leía Creo que ayer O ante Ayer Un informe De Armán Capielo Nuestro colega También de De tribunales Y hablaba De esta Investigación Del Mossad Y decía Datos sorprendentes Del ataque terrorista A la AMIA Y descartaba Que fueran Iraníes En realidad De acuerdo Nosotros no podemos Valorar ese informe Hasta que no leamos El informe Lo único que hay hasta ahora Son algunos fragmentos Periodísticos De algunos periodistas Que tienen seriedad Como en el New York Times O como en el New York Times Pero no creo que Tampoco haya leído El informe Porque creo que No está Disponible Pero Hasta que no lo leamos No lo sabemos Pero de lo que surge Del informe periodístico No descarta Iraníes Nos decís El Gisdolat Como lo decimos Nosotros en la causa Y en el 92 94 El Gisdolat No tenía ninguna Autonomía financiera El Gisdolat Era financiado Y adiestrado Por Irán O sea Que en forma Directa Más directa O menos directa Irán siempre estuvo No pudo haberse realizado Este atentado Por el Gisdolat Sin la participación De Irán Así que No es que Hay tal contradicción La mayor contradicción Que surgiría Entre el informe Y lo que nosotros Pudimos acreditar Con pruebas objetivas Porque tampoco surge De que prueba Porque eso De testimonio Arrepentir Digo La prueba de un atentado De un hecho criminal De esta naturaleza Es bastante Más compleja Que los dichos Por más que sea De mucha gente Claro Acá Hubo que estar En la escena del crimen Hubo que ver Está bien Que fue bastante maltratada En la escena del crimen ¿No? Pero así Todo Tenemos más elementos Creo que el Mossad Desde allá lejos Además Que este mismo Mossad Nos dijo cosas diferentes En distintos periodos De la investigación Claro Ahora doctora El doctor Rafecas Ordenó Facilitar El acceso De documentación Que estaba Secreta Investigación De la causa A todos los Cerellantes A todos los que Representan A los familiares De las víctimas Digo ¿Hubo algún dato Que llamara la atención Que no se sabía? Realmente Como casi siempre Cuando nos han Supuestamente abierto Los documentos secretos Uno suele sentir Profunda excepción Yo me acuerdo Que una vez fuimos Hasta la Casa Rosada En donde En un gran Y solemne Se le entregó Al doctor Nisman La supuesta Documentación Secreta Que tenía La Secretaría De Información Nosotros quisimos Ir a verla Tuvimos que ir A la Secretaría Nunca Nos fue accesible Nos preguntaban Que queríamos Nunca pudimos Ver nada Y dentro De lo poquito Que vimos No estaban Los elementos Que realmente Buscábamos Porque nos parecía Imposible Que la Secretaría Nunca haya Investigado A la conexión Local Que nunca haya Pensado Que alguien Tuvo que colaborar En la forma En que sea Supongamos Que no sabían Para qué Colaboraban Pero hay actos Que necesariamente Tuvieron que hacer A los residentes De este país Tal cual Usted sabe Que yo recordaba Cuando hacíamos La nota Con el doctor Sebastián Basso Que el primer año Del atentado Hablaba Vino Galeano A la sala De periodistas Que todavía Estábamos abajo En la planta Baja del palacio Y nos dice Muchachos Estén atentos Porque pasado Mañana les voy a Traer una información Que se van a caer De espalda Y bueno No solo No pasó eso Sino que además Finalmente El que terminó Sentado en el banquillo De los acusados Fue él Realmente Yo creo que jugaron Muchos factores En esa investigación Desde la inexperiencia A la intrudencia A la pelea Entre las fuerzas Claro Es decir Desgraciadamente El poder judicial No tiene fuerzas Investigativas A su cargo Depende de las fuerzas Del poder ejecutivo Depende en definitiva De la decisión política Del poder ejecutivo Yo he vivido Las peleas Entre policía Y Secretaría de Inteligencia Por ejemplo En donde se ocultaban La prueba Se sacaba Se llegaba Policía por ejemplo Llegaba al lugar Donde debería estar La filmación De quien iba Condiciendo la camioneta Cuando quiso estacionarla Frente a la facultad De medicina Y resulta Que ya antes Había pasado La Secretaría de Inteligencia Pero esa filmación Nunca llegó al expediente Claro Yo recuerdo Que en la década Del 90 Finales de la década Del 90 Hubo hasta Enfrentamientos No diría tiros Pero sí Entre fuerzas De seguridad Porque uno Quería llenar Un determinado lugar Por orden del juez Y el otro No los dejaba Exactamente Había peleas Como usted dice ¿No? Era increíble Lo que pasaba Y doctora Con respecto al tema De Federico Villenas Y de la fiscal Icardona Con los 19 tripulantes Bueno Ahora están pidiendo Los abogados Que Bueno Que se les permita Volver Que se les permita Salir del país Dicen que Están como Cazando Una expedición De pesca Dijeron los abogados Bueno En realidad Deberíamos leer Con un poquito Más de profundidad El expediente No puede ser Una expedición De pesca Primero Quería hacer Una pequeña aclaración Respecto de lo que Veníamos hablando De las pérdidas Entre las fuerzas De seguridad Porque una de las cosas Que me llamó La atención De la investigación Del doctor Villena Me asombró En forma positiva Fue justamente Que una de las primeras Acciones que tomó Fue reunir Una mesa de trabajo Intentar que Esas fuerzas de seguridad Que normalmente Se pelean Se esconden Y se celan Por la actividad Jurisdiccional Se sienten En una misma mesa Codo a codo Y traten De trabajar juntos Esto creo Que realmente Es una muy buena Decisión Después de esto Paso a la pregunta Lejos que está De ser una expedición De pesca Hay una cantidad De irregularidades Hay una cantidad De preguntas Sin respuesta Que nos hacen Acordar mucho En los movimientos Previos al atentado Desde las empresas Fantasmas Actividades comerciales Que no tienen Inventabilidad Difficultades En la identificación De los personajes Antecedentes De estos personajes En fuerzas Como Quds Que todos sabemos Que es el ejército Revolucionario Que justamente Lo que tiene encargado Es la exportación De la revolución islámica Al resto del mundo Es decir Hay una cantidad De elementos Que nos hacen Nosotros obviamente Nos vamos a oponer A todo lo que solicito Tanto A la entrega Del avión Cuanto A que sean Permitidos De salir del país Los tripulantes Y muy especialmente Los tiranines Pero en algún momento Los plazos procesales Van a ser Que tengan que definir Y hay elementos Para definir Porque le pregunto Esto A la persona objetiva Que es usted Ya me han dicho Algunos me han dicho No estamos conformes Con la Investigación judicial Que realiza El juez Hasta para saber Si es cierto Que Transponder Del avión Estuvo apagado En algunos tramos Del viaje Y no vienen Esas respuestas Ni siquiera De Estados Unidos Pero no sabemos Si esto Ha sido retenido En taxijería No sabemos Que trámite Estuvo Ese exhorto Si es Estados Unidos O si es acá Donde se están Reteniendo las respuestas Que son vitales Y que es cierto Que en algún momento Hay que decidirlo Lo que yo digo Es que estos Cuarenta y pico De días Que han pasado No han permitido Todavía rearmar El cuarto Probatorio Y ellos no han colaborado En nada Para hacerlo Porque si yo tengo Apuro para irme Trato de responder Todas estas preguntas Que nos hacen parecer Que estamos ante un hecho De financiamiento De terrorismo O de espionaje Claro Y preciso Porque son los mismos Movimientos Hemos visto En otras ocasiones A lo mejor Porque tenemos Otro problema En las investigaciones Con algunos países El nuestro incluido En donde la corrupción Se mezcla tanto No solo en la investigación Sino en los actos Que investigamos Que a veces Es un acto de corrupción Y lo podemos confundir Con un acto de financiamiento Pero hasta que esto No se lucide Yo creo que Entre la seguridad Regional Cuanto menos Y la libertad Un poco Restringida De los tripulantes En esa tensión El juez no tiene Mucho para elegir Tiene que elegir La seguridad Sin ninguna duda Seguro Doctora Marta Narcella Siempre es un gusto Charlar con usted Tan clara Como siempre Obviamente La vamos a seguir Molestando Y mucho Porque estos temas Nos interesan Así que Que tenga un buen domingo Gracias por estos minutos Y hasta cualquier momento Gracias a ustedes Por llamarme Gracias Igualmente ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a hablar de un fallo Que en su momento Esto firmó El juez en lo contencioso Administrativo y Tributario De la Ciudad de Buenos Aires El doctor Roberto Gallardo Que suspendió El uso Del sistema De reconocimiento Facial De prófugos En el ámbito De aquí De la Capital Federal Que dijo el magistrado Sostuvo Que se trataba De una conducta Ilegítima Y arbitraria Hubo muchas apelaciones Y finalmente Llegó A la máxima Autoridad judicial De la ciudad Es decir Al Superior Tribunal De Justicia De la Ciudad de Buenos Aires Quien finalmente Decidió Separar Al juez Gallardo De esta investigación ¿Cómo sigue este caso? Se lo vamos a preguntar Justamente A uno de los integrantes Del Superior Tribunal De Justicia De la Cava Al doctor Luis Francisco Lozano Que no solo Fue presidente De este tribunal Sino que además Se desempeñó En su momento Como titular De las juntas De cortes De todo el país Doctor Lozano Buen día Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo anda? Buen día ¿Cómo anda? Distinguido colega Gracias por atendernos Por abogado No por periodista No, no, no No me puedo No, no, no Gracias por atender Incluso por Por estar de feria Y sin embargo Atendernos Doctor Y cuéntenos A ver ¿Qué va a pasar Con todo esto Con esta investigación En donde Corríjame si me equivoco Por el momento Están suspendidas Este sistema De reconocimiento Facial de prófugos ¿No? Bueno Bueno Sí Está Es decir Esto no está En el tribunal Por lo menos No momentáneamente De manera tal Que nosotros Lo que conocemos Es la información Pública Pero de nuevo Es un caso Que a uno Lo preocupa ¿No? Y cuando le digo La información Que es pública Es porque Nosotros tampoco Hacemos comisaría Tanto de lo que hacen Claro En las distancias De mérito Claro A quien no le llega La causa Ustedes no No toman conocimiento Bueno Nosotros No Nosotros No tenemos Una superintendencia De lo que hacen En las distancias De mérito Ahí se tramitan Los casos Y las partes Están ante el soberano En la causa Que se juegue la causa Ahora Lo que sí le puedo decir Para Digamos Para Comprensión De la opinión Pública Es Hay una medida Cautelar Que usted acaba De citar Y esa medida Está Sujeta a una revisión Por la cámara La sala Que hasta ahora Venía interviniendo Podría Modificarse Pero No veo razones Son los doctores Balvin Shafric Y Mántaras Y Que yo sepa No hay resolución Aún En En esa causa El tema Por cierto Como usted comprenderá Es bastante delicado Más allá De lo que se haya dispuesto A cautelarme Lo que pasa Que el magistrado Decía Bueno Si no Si no hay Orden judicial Este Este sistema No se No se puede poner En práctica Pero bueno Lo cierto Es que Hay cámaras En donde Registran Las patentes Hay cámaras Donde registran Hay cámaras De seguridad O sea Que Que hubiese Un control En principio No sería Para nada Ilógico Pero bueno Esto es lo que Tiene que resolver La justicia Doctor Cuidado El tema Del uso De las cámaras Es una cosa Compleja Es bastante Compleja Porque Hay digamos Uso normal De las cámaras Y hay sentimientos Que están Más personalizados En línea General Es esto Último Que es lo Más delicado Ha quedado Regulado En la ciudad Por una ley 6339 Que reforma La ley De seguridad Y esto Esta ley Da una serie De resguardos Que ponen Básicamente La autoridad Judicial Los seguimientos Es decir No se puede Si viene Cualquier persona Y esto Es un tema Que está regulado En la ley Después Bueno Habrá que ver Digamos Si usted Quiere el detalle Pero Al principio Las personas Están Resguardadas En su intimidad Por el mandato De la ley Y por supuesto De la constitución Después Las leyes Son mucho más Digamos Detallistas Que las constituciones Por razones Oficiales Claro Y doctor Ustedes ahora Mientras están De feria Al igual que La justicia nacional Pregunto En el mientras tanto Ustedes también Utilizan Este espacio Para poner Los expedientes Al día Para hacer Las cosas Que por ahí Se les fueron Atrasando Y por el otro lado ¿En qué estado Está El tema De El traspaso De la justicia A la ciudad De Buenos Aires ¿Seguimos Los porteños Sin justicia Total propia? Bueno Seguimos Sin justicia Total propia Estamos Estamos En realidad A la espera De una decisión De la corte Que establezca Si hacemos Bien O no En entender Que podemos Intervenir En recursos De inconstitucionalidad Contra fallos De las cámaras Nacionales O sea Las que ejercen Competencias locales En realidad Las nacionales Se ejercen Algunas Que no son Locales De manera tal Que estarían Limitadas A las locales Y Lo que Estamos haciendo Es resolver También Los conflictos De competencia Las conflictas De competencia Entre jueces Que ejercen Competencias locales Aunque sean Nacionales Ambos jueces En la contienda Esto es Una puerta De la corte Suprema Probablemente Habrá otras Pero no lo sabemos Y por supuesto No puedo especular Lo único que puedo hacer Es pronunciarme Lo que me toca Que es confiar En que En que no estoy Haciendo las cosas mal Cuando creo Que tengo que Revisar Pero Esto está sujeto A una decisión De la corte En una causa Que se Le miras En la caráctura Y Que probablemente Yo no creo Que el temor En tanto Que se resuelta Porque claro Es un tema Que Debería ser Definido Con alguna velocidad Es cierto Que la corte Tiene No solo Otros tiempos Sino que Tiene muy Tiene que manejar Un escenario Más complejo Que el nuestro Pero para nosotros Nosotros rezamos Para que esto Se resuelva De una vez Sí o por el nombre Seguro Seguro La última Doctor Y volviendo Al tema inicial Esto del tema De las cámaras Para identificar Prófugos ¿Tienen plazo Ustedes En la justicia De la ciudad Para dirimir Este tipo De conflictos? Nosotros Tenemos plazos Para dirimir Todo lo que Tenemos que dirimir Ajá Es decir Tenemos plazos Distintos Según que sean Resoluciones Según la Envergadura De las Resoluciones Dentro De los plazos Tratamos De estar Usted dijo Recién Si no Estamos poniendo Al día Bueno Efectivamente A veces Se demora No se olvide Que el tema Es que la Camilación De cualquier Magistrado Pone un Expediente Aunque el resto Ya tenga Una decisión Tomada O sea Que no es No es Tan simple A veces Es complicado Cuando todos Tienen Decisiones Tomadas Generar Una mayoría Porque es Cosa que También pasa En la Corte De la Nación No es que sea Oye En los Tribunales Superiores De cada Provincia Ahora Es cierto Que uno utiliza Estos momentos A veces Para ponerse Un poco Más al día Porque Si la Feria Tiene Expedientes De urgencia De feria Uno tiene Que dirigir La mirada De esto Pero en esta Feria No se nos dio Con lo cual Estamos también Tratando De llevar Adelante Las cosas Pendientes Normalmente Doctor Luis Francisco Lozano Integrante Del Superior Tribunal De Justicia De la Ciudad De Buenos Aires Gracias Como siempre Que tenga Un buen Domingo Y hasta Cualquier Momento Bueno Muchas gracias Y mis saludos A su audiencia Gracias Te quiero Como sos Así Tal cual Tal cual Estás Sin pretender Cambiarte Nada Porque así Me hace sentir Que soy Feliz Feliz Inmensamente Sinceramente Feliz Sinceramente Feliz Me gusta Me gusta Que me quieras 9 de la mañana 49 minutos 14 grados 8 La temperatura Actual En la ciudad De Buenos Aires El cielo Ausente Es invisible Por niebla Vamos a hablar Con Nuestro Columnista Estrella Sergio Farela Buen día ¿Cómo va todo? ¿Qué haces Marce? ¿Cómo te va? Buen domingo Igual para vos Contame Vos sabés que Me estaban chimentando Del juzgado De Diego Luciani Que están preparando Están trabajando A full Para Las nueve jornadas Que empiezan La semana que viene Cuando se reanuda La actividad judicial En la causa Vialidad Mucho hermetismo No quieren Largar prenda Pero Dicen que tienen Pruebas contundentes Para Pedir Severas condenas Sí Sí Después de que Como es La unidad de información Financiera No lo haga Sí Estaba contemplado Que va a pedir Vos decís Muy bien No se conoce El detalle Sobre las penas Que va a pedir Y bueno Obviamente El contenido Del alegato Sí Va a ser muy fuerte Claramente Estamos En un momento político Lo que me decían Es que Es inevitable Que se acusan A Cristina Por jefa De una asociación Ilícita Abajo Hay integrantes De esa asociación Ilícita Así que todos Con menores penas Porque obviamente Que a la jefa Le pueden pedir No sé Creo que hasta 16 años de prisión Pero al resto Pero al resto De los integrantes De acuerdo A su Funcionalidad Dentro de la Organización Delictiva Bueno Ahí por ahí Podrían pedir Pero la mínima De 5 años Entonces A todos A ver Estamos hablando De Julio De Vido Estamos hablando De José López Estamos hablando De 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 Claro De De Periódica Eran funcionarios De 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 No Totalmente Son penas Muy altas Es un juicio Donde se contempla Penas Muy altas Más allá Después de lo que Decía el Tribunal Y va a causar Un impacto Político Muy fuerte Tengamos en cuenta Que Recién Vienen solo los alegatos Después viene la etapa De alegatos De las defensas Que van a durar Semanas Y es un veredito Que se va a aproximar Con la fecha De elecciones presidenciales ¿No? Entonces Va a causar Quieras o no Un impacto Y hay que ver Como Lo cual Va a ser La reacción ¿No? Ya la hemos visto La de la vicepresidenta Al menos Atacando un poco A la corte Absolutamente Claro Ahí hay que ver En qué se traduce Lo que pasa Es que bueno Ya hay una disociación Entre la agenda Que maneja el gobierno Y los problemas Que sufrimos nosotros Y si a eso le suma Embate contra la justicia Por sus Cuestiones personales Bueno Creo que se le va a complicar Un poco por ese lado El otro tema Es que seguiste Muy de cerca Estuviste en Este tercer juicio Por el caso Del asesinato De María Marta García Belsunce A ver 20 años Se ocurrió En octubre del 2002 Estamos en el 2022 Y todavía En veremos Todavía no se sabe Quién mató A María Marta García Belsunce Estuvo detenido Casi 5 o 6 años De prisión Tuvo Este Carlos Carrascoza Que había estado Este No sé Condenado Por homicidio Agravado por el vínculo Digamos Y finalmente Fue absuelto Lo liberaron Este Y lo absolvieron Ahora Este Vos decís Que Pachelo Podría estar Dentro De los implicados Este Que hay Que hay alguna prueba Después de 20 años Mira Hasta ahora Lo que fue Esta primera semana Fue detestivo Marce Lo que se está viendo Y esto es lo que quiere Lograr la fiscalía Que es la famosa Teoría del caso Es decir Que Pachelo Era un delincuente De eso te digo Hay muchísima prueba Porque él tiene Condenas por encubrimiento Varias denuncias por robo Están los videos De algunos de esos robos No en el Carmel Sino en otros barrios Cerrados Tenía un modus operandi Y hubieron Varias viviendas Cercanas al domicilio De María Marta Que fueron robadas Lo que pasa es que El hecho de construir Este perfil criminal De Pachelo Como delincuente Que tenía ese modus operandi Hay que ver si para los jueces Alcanza Para Para tomarlo Como un asesino Es decir Tendría que haber Alguna prueba más De por sí solo El hecho de Que él estuvo En el Cantil Carmel Aquella jornada No es algo novedoso Porque vive en ese lugar Y después Lo de los robos Hay que ver Si lo configura Él como asesino Vos tenés que probar Que estuvo en el Cantil Pero también Además de que estuvo Porque vive ahí De que estuvo En la casa de María Marta Sin eso No se va a llegar A ninguna condena Creo yo Si fue una semana Que le jugó Un contrapachero Porque imaginate Se conocieron Algunos audios Que uno le da Cierta suspicacia Donde más allá Del maltrato Que él hace De la víctima Porque la insulta Se habla De una conversación Que tiene con su mamá Donde le dice Callate No hables más Por teléfono Pero bueno Son indicios Que no llevan a nada Claro Pero son indicios Que no llevan a nada Porque tendría Que haber alguna prueba Que lo haga Asesino de María Marta García del Sun Y hasta el momento Al menos en el juicio No se vio Si además Siempre está El beneficio De la duda Digamos Ahí lo benefician A él Ahora Este Me parece Que hay una Desinteligencia Poco habitual Entre Los magistrados Y los fiscales Ah no Se matan Jornada tras jornada Mira Hay un malestar Que se arrastra Desde antes del juicio En el juicio Hay tres fiscales González Ferrari Y Quintana Muchas veces Va el fiscal general Broiad Como parte del público Ahí te das cuenta Del interés Obviamente Que tiene este caso Más allá Del alcance mediático Es un caso Que lleva 20 años Por el cual Estarían muy Muy afectados Miembros del ministerio Público Como Diego Molina Pico Y otros funcionarios Desde aquel momento Y jornada Tras jornada Hay Mucha Mucha discusión Y mucha rivalidad Entre los jueces Y los fiscales Los jueces Porque tratan De obviamente Cumplir su rol De mantener Cierta distancia De los acusadores También obviamente De las defensas Y los fiscales Porque bueno Les ha salido Un par de cosas En contra Lo que querían Los fiscales En este juicio Se juzgan Dos hechos Los robos Y el crimen De María Marta Los fiscales Querían Comenzar a juzgar Claro Porque ellos Que hacen La teoría del caso Es instalar Esta idea De que Pachuelo Y los vigiladores Robaban Ese domingo Aprovechando la ausencia Que ya venían Robando En esa misma Franja horaria El mismo día Y aprovechando La ausencia De sus moradores Que entraron De María Marta Ella llega Antes de los previstos Porque tenía Esa información Que se conocía Dentro de la administración Del country Porque las reservas De las canchas Y demás Un partido de tenis Llegó antes de los previstos Por esa lluvia Y cuando reentró A su casa Se encontró Con los delincuentes Y ahí la mataron Para que no los descubra Esa es la teoría Que sostiene la fiscalía Por eso quería Comenzar por los robos Porque tratan De establecer la idea De que eran delincuentes Y que justamente Se dio esa situación El tribunal les dijo Que no Que se empezaba Por el crimen De María Marta Igualmente Se está citando Testigos Marcelo Que se habla Todo sobre los robos Y es el antes Al crimen De María Marta Declararon dos policías De la DDI de Pilar Que investigaron el hecho Después declararon Vecinos Que les robaron Sus palos de golf Del country No saben Quién fue Pero sí Aportaron este elemento Que cuando los vieron A la reventa En algunos locales Los dueños De esos locales Le dijeron Que quien Se los había llevado Era Pachelo Lo que pasa Que Pachelo Tiene una cortada Porque él dice Sí, sí Yo reconozco eso Yo no los robé A mí un empleado Me los trajo Un empleado de él No sé De qué empresa Me los trajo Y yo le quise Le quise dar una mano Y los llevé A vender Entonces está condenado Por encubrimiento No por robo No es un elemento menor Y después Bueno, obviamente Vecinos del country Que brindaron detalles Sobre que a Pachelo Se lo tenía Como un delincuente Esto del robo El perro De María Marta Evidentemente Esos robos Yo te digo Hay muchísimas pruebas Muchísimas Lo que tenemos que ver Es si eso Lo hace asesino Y vos sabés muy bien Que una cosa es Lo del sentido común Y lo que uno piensa Pero judicialmente En un juicio Se tiene que probar El hecho de que Además de ladrón Asesino Claro, claro Y la realidad Es que hoy por hoy No hay elementos contundentes No No, no, no No porque Se habla sobre Los antiguos robos De Pachelo Se habla sobre Discusiones que tuvo Con algunos integrantes De la comisión Del Del barrio El Carmel Pero la verdad Es que No hay Como elementos De contundencia Para decir Bueno Está bien Pasaron 10 testigos Y faltan 70 Por delante Lo que pasa Es que bueno Han pasado 20 años Y es una Revisión Con un enfoque Distinto Cuando uno pregunta Muchas veces Es algo entendible Cuando a vos A mí me preguntaban Esta semana Pero es como Todos esos elementos Que hacen Centrar la atención Sobre Pachelo Y no sobre la familia Que pasó hace 20 años Porque esta semana Hubieron dos policías Donde dijeron Al poco tiempo Empecé a investigar A la familia Nos dimos cuenta Que no tenía nada que ver Y que aparecía Como supuesto Sospechoso Pachelo Cuando uno pregunta Pero por qué No se hizo En su momento Bueno Porque hubo No es que estoy Justificando Obviamente Hubo un fiscal Que quería Emputar a la familia Claro Que para él Fue la familia Y no así Es la otra hipótesis Bueno Hoy hay otro enfoque De este mismo organismo Que es el Ministerio Público Fiscando Seguro Sergio Completísimo Como siempre Te mando un abrazo grande Buen domingo Y buena semana Abrazo Marcelo Y buena semana Para todos Chau chau Y nosotros nos vamos Hicimos testimonios judiciales En la operación técnica Al señor Gerardo Subirana Ahora los dejamos Con todo el equipo De Nueva Economía El programa De Willy Laborda Chau Buen domingo Y buena semana Auspiciaron Este programa Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Los Minions Llegaron a las estaciones Action Energy Con cada compra Que haces Más 1500 pesos Llévate uno De los 5 juguetes Coleccionables De Minions 2 Nace un villano Vení y llévate el tuyo Vení a Action Energy Promocionalidad Las estaciones Action Energy Desde el 28 de junio 2022 Hasta el 21 de agosto 2022 Vuestra votar Stock de 490 mil unidades De lo que sucede Primero consultar Proces y condiciones Inaction Energy Punto com